Buenas noches profe Luz, yo soy Fran y en esta ocasión les voy a explicar la práctica laboratoria del sensor ultrasonido Aquí estoy yo Bueno, lo primero era utilizar una pantalla LCD y un sensor ultrasonido Aquí yo hice las conexiones respectivas para la pantalla LCD el potenciómetro y los cuatro pines del sensor ultrasonido Pasemos a ver el código Lo primero que hice fue incluir la librería de la pantalla LCD Definí los pines que van a ser para el trigger y para el eco de este sensor ultrasonido Definí también o declaré unas variables que vamos a utilizar más adelante Inicialicé la pantalla LCD De igual modo los dos pines que son para trigger y para eco Y en el Void Loop primero apague el Trip Pin Lo apagamos por dos microsegundos Luego se enciende Esperamos diez microsegundos y luego se apaga Ya, o sea, le mando un pulso para que se active Y mande la onda sonora por aquí Donde está la T Este lado Bueno, hallamos la duración del tiempo Que realmente necesitamos el tiempo que se tarda en ir hacia el objeto Y no en hacer el recorrido Entonces tomamos la mitad del tiempo que se tardó Y con este tiempo y con esta ecuación le llamo la distancia Y bueno, aquí colocamos en la pantalla LCD el mensaje distancia Y ahí imprimimos la distancia Y truncado a un valor decimal después de la coma Entonces veamos la prueba Ok, veamos aquí Vamos a modificarlo 71 Bueno, aquí muestra el valor aproximado E igualmente aquí Ahora pasemos a ver El segundo punto del informe Que era hacer una aplicación Con el sensor ultrasonido Y bueno, ese sí lo hice en físico Así que aquí tenemos las conexiones Vamos a colocar el entorno de desarrollo ID, listo Y Aquí tenemos Las conexiones Bueno, coloque estos dos Estos dos elementos El sensor ultrasonido El sensor ultrasonido Y el buzzer o el zumbador Y este es Una alarma antirrobo con sensor ultrasonido Y con buzzer Listo Entonces Primeramente veamos El código Y luego las conexiones Como podemos apreciar Definir los pines Para TRIP Para ECO Para el buzzer Y para los dos LEDs Que uno es verde y otro es rojo Que son Para avisar Que todo está bien O si hay alguien Pasando por el sensor Listo En el boizetop Pues definimos O inicializamos Los pines Y en el boizop Primeramente apagamos el TRIP Esperamos dos microsegundos Lo encendemos Esperamos Cinco microsegundos Y Lo apagamos nuevamente Luego leemos El tiempo Por medio de esta función PulseI Y calculamos la distancia Con esta fórmula Que bueno Si la distancia Es menor O igual A un metro Entonces Es porque Alguien ha pasado por ahí O porque Está por ahí Si Recordemos que Esto es una alarma Antirrobo Entonces Suena la alarma Se activa El buzzer Y se enciende El LED rojo Si no Si todo está bien Entonces Todo está apagado Excepto El LED verde Que nos indica Que está bien Todo seguro Entonces Vamos a subir el programa Y Probemos Enseguida Bueno Antes Voy a mostrar Las conexiones Que en realidad Son sencillas Son cuatro pines Cuatro cables Que van al Sensor ultrasonido Una de alimentación Una para Tierra Y otros dos Que son para El pin Y El Echo Que van conectados A los pines Que ya mencioné Anteriormente Tenemos estos dos LEDs Son dos circuitos Independientes Y dependiendo De la distancia Que haya leído Se activarán Cada uno Por separado Y bueno Vamos a ver La demostración Hasta ahí Nadie ha pasado Por el sensor Ahora que yo Va a pasar Se activa Inmediatamente Detecta objetos A un metro O a menos de un metro Aquí no ha pasado nada Estoy ya más de un metro Pero ya cuando está A un metro Se activa Y bueno Esto ha sido todo Así que Hasta luego